¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena esa! ¡Derecha! 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 ¡Fapentillo! ¡Fapentillo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Felido! 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 ¡Venga, Pepe, llega, llega, llega! ¡Sigue! ¡Lotras, juntasfirstas! ¡Mirate, Bebe! ¡Ligue, Pepe! Go, going six! ¡Vamos para allá! ¡Vamos,�Y ya! ¡Vamos, vamos! Seguimos, seguimos chicos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos. Seguimos, seguimos.